Tiene la palabra la diputada Mabel Luisa Caparrós. Quiero recordarle a los señores diputados que terminado el discurso de la diputada Caparrós se va a proceder a votar recordándole que se votan dos expedientes por separado en dos veces. Sí, Presidente, buenas noches. Gracias, Presidente. Yo voy a empezar, fuera de todo lo que han manifestado quienes antecedieron en sus discursos, una frase que utilizó hoy el Presidente Alberto Fernández en este día tan especial donde hemos logrado cerrar este acuerdo con los acreedores y que no va a mejorar la vida de los argentinos mañana, pero sí nos abre perspectivas de futuro mucho mejores, mucho más aliviadas y seguimos atravesando. Hoy dijo Alberto Fernández, en política nada es más importante que la palabra empeñada y creo que estamos cumpliendo con nuestra palabra y con nuestro objetivo. Y así fue. El 8 de agosto de 2019 el Presidente Fernández, hoy Presidente Fernández en ese momento candidato a la presidencia de la Nación junto con Cristina Fernández, tuvieron una reunión con gobernadores y gobernadores electos que ya habían sido electos en las distintas provincias, entre ellos los de mi provincia, comprometiéndose a tomar la política, la cuestión Malvinas como una política de Estado y está cumpliendo. Lo ratificó en su discurso en el inicio de sesiones y está cumpliendo. Estos dos proyectos que sí coincido con el diputado Suárez Lastra, me parece que la demarcación del límite externo de la Plataforma Continental debería haber merecido un espacio distinto dentro de las comisiones, una exposición distinta, porque yo no tengo presente si hay otra política de Estado como esta. Llevo 20 años, atravesó diferentes gobiernos, diferentes representaciones políticas y se sostuvo en el tiempo con el trabajo de muchísima gente, pero además con un respaldo político permanente, me parece que sí, merecía otro espacio en oeste tan apurado. El Consejo Nacional Asesor creo que tiene que ver más con la posibilidad de también lograr desde allí políticas de Estado. No tengo dudas que todos los gobiernos a lo largo de la historia han estado involucrados con la cuestión Malvinas. Lo que pasa es que han sido, como alguien dijo, políticas erráticas que han ido de un lado a otro. Se han firmado convenios como el Forador y Duncan, se han regalado citos para establecer vínculos con los ingleses, se han tomado alternativas diferentes que deben ser algunas revisadas, como ese convenio que yo estoy manifestando al Forador y Duncan, que fue altamente desventajoso para nosotros. En los últimos cuatro años no acordamos con las políticas que llevó adelante el Gobierno Nacional porque la posibilidad de habilitar vuelos, de ponernos en una situación de indefensión cuando en realidad lo que estamos tratando es a través de la vía diplomática de recuperar nuestros territorios, pero con dignidad, no me parecieron buenos. Pero bueno, no es el espacio en este tiempo tan acotado de criticar esto. Sí creo que ese Consejo Nacional, por la diversidad de conformación, por los expertos, por la presencia del gobernador, a quien, digamos, a la provincia de Tierra del Fuego donde pertenecen las Malvinas, me parece que esto va a permitir establecer de aquí para adelante las políticas de recuperación de nuestra soberanía, de nuestro ejercicio de la soberanía sobre Malvinas, como una política de Estado. Eso, por un lado. Y lo que yo quiero rescatar, más allá de lo que han manifestado quienes me antecedieron, es la importancia de la mirada sobre el Atlántico Sur que está teniendo el Gobierno Nacional. Sobre todo en momentos donde Gran Bretaña está tratando de consolidar fuertemente la presencia en el Atlántico Sur. Nosotros, con la ratificación de los límites que se ha logrado establecer a través de la COPLA, con la conformación de este Consejo Nacional, con el avance de algo... Ya redondeo y termino, y le voy a pedir la posibilidad de insertar el discurso, Presidente, no me arrete. Y un tema que pasó desapercibido cuando vino el jefe de gabinete a hacer su exposición en la Cámara de Diputados, donde habló del avance que tiene el proyecto de la base naval integrada y del polo logístico antártico en la provincia de Tierra del Fuego. Son temas que dan una mirada global a lo que son políticas sobre el Atlántico Sur, sobre los recursos naturales, sobre nuestra soberanía, sobre nuestros derechos, y me parece que eso es muy importante. Y cuando dicen que no hay plan económico, como escuché hoy en varios medios de televisión, decir dónde está el plan económico, creo que a muchos se les pasó por alto esto. Esto que yo estoy hablando, el Consejo Nacional, la demarcación de la plataforma, el avance del polo logístico antártico, las reuniones que se están haciendo con un carácter absolutamente federal, ya termino, ya termino, con un carácter absolutamente federal, donde se les pregunta a los gobiernos provinciales qué quieren para el desarrollo de sus provincias, me parece que tenemos un enorme plan económico para la Argentina. Con esto termino. Quiero agradecer realmente al presidente, en nombre de todo el pueblo fueguino, para nosotros Malvinas es parte de nuestra vida, nuestros héroes, la gesta de Malvinas es algo muy importante en nuestra provincia, porque es parte nuestra. Quiero agradecer en nombre del pueblo de Tierra del Fuego Oeste. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y solicito autorización para insertar. Gracias, diputada Caparrós. ¡Gracias! ¡Gracias!